Hola crack, bienvenido al canal, te habla Alda Tuirán Y en este video vamos a ver Dani Alves De ganar la Copa América, a buscar trabajo, a buscar empleo Si amigos, así como lo escuchan Antes de seguir con el video te invito a que me sigas en Instagram Arroba Alda Tuirán, sígueme y conóceme Hola galera do MRN, a quien me fue a Dani Quería decir que estoy libre Estoy libre, cualquier cosa me liga Dani Alves, el loco Dani Alves, puso en sus redes sociales Que busca empleo, que busca trabajo Y es que en este momento se encuentra libre Y podría arreglar con cualquier equipo del mundo el que él desee Amigos, yo particularmente, yo Alda Tuirán Me atrevo a decir que hoy por hoy Es el mejor y más completo lateral derecho del mundo a sus 36 años Si amigos, aunque ya está llegando el cuarto piso Está viejito pero está conservado Cuenta con un físico privilegiado En toda su carrera se ha lesionado pocas veces Y nunca se ha lesionado de gravedad Tiene una condición física que le permite rendir partidos enteros Y con calendario apretado Fuerte en defensa, hábil en el ataque, el mejor socio de Messi Y en la actualidad, el jugador de fútbol más ganador de la historia Con 41 títulos ¿En qué club ves a Dani Alves la próxima temporada? Si es que encuentra, si es que alguien lo contrata Pues bueno, hasta el momento está desempleado y busca empleo ¿Lo quisieras tener en tu equipo favorito de tu país? Opina en la caja de comentarios Hace apenas aproximadamente dos horas Dani Alves publicó en su cuenta personal de Instagram lo siguiente Busco trabajo donde pongo mi currículum Alguien me avisa ahí si tiene tiempo de leer De esta manera cracks Dani Alves se ofreció a jugar en cualquier equipo del mundo Bueno que lo contrate Boca O que lo contrate River O que se venga para mi equipo favorito atlético nacional De Colombia Hey amigos También se supo que Dani Alves Se ofreció a jugar en el Barcelona Pero directivos del club catalán le dijeron que no Diz que por la edad Diz que por la edad Malagradecidos Quedan ni que 8 cuartos Si Dani Alves juega como un 20añero Tiene 36 pero juega como uno de 25 papá Ya está mejor Cometió el Barcelona un gran error Cerrarle las puertas a Dani Alves Opina en la caja de comentarios Y es que amigos Este tipo fue nada más y nada menos Que el mejor jugador de la Copa América Uno de los torneos más berracos Más difíciles del mundo ¿Cómo me vas a decir Que Dani Alves no tiene físico O por la edad? No papi La edad es un número Lo que importa es tu condición atlética Y Dani Alves es un atleta Lo banco, lo banco a morir Y trámelo para mi equipo Tráemelo para mi equipo Atlético Nacional Que aquí lo recibimos Con las puertas abiertas No mentiras Pero amigo No dudo que Dani Alves En estos días Consiga trabajo Consiga un club Así que dile a tu papá A tu mamá O a tu tío O a tu tía Que está preocupado Que está traumatizado Porque no encuentra trabajo Dile que Dani Alves Está también buscando empleo Que no sufra tanto Y ahora sí cracks Ahora sí me tienen que responder En qué equipo les gustaría ver A Dani Alves Al loquito Dani Alves En qué equipo Respondan en la caja de comentarios Bueno No quiero generar falsas expectativas Pero Dani Alves En una oportunidad Dijo que quería mucho A Boca Juniors ¿Se imaginan? De Rossi y Dani Alves En Boca Mamita querida Que tiemble Sudamérica Ok amigos Si te gustó el video Te invito a que te suscribas Al canal Y me regales Un gran like Mañana subiré Un nuevo video Así que estén atentos Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Crack Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!